¡Latino America! ¡We go! ¡Latino America! Hemos decidido salir de las reglas, hemos decidido desafiarlo todo Hemos decidido cruzar las fronteras, hemos decidido tapar nuestro rostro ¡No hay lugar para guardarme! ¡No hay lugar para guardarme! Diferentes personas en un solo mundo, soñamos vivir bajo el mismo cielo ¡No hay lugar para guardarme! ¡No hay lugar para guardarme! ¡No hay lugar para guardarme! Y aunque el mundo nos ignore, seguiremos desafiando la frontera, la barrera Que el camino nos importa, no nos detendrá ¡No hay lugar para guardarme! 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 Y Babilonia va a caer, en este despertar de reflexión y de saber ¡No hay lugar para guardarme! Una Verdad Una conciencia y un solo corazón Latiendo fuerte, bien fuerte, bien fuerte En esta evolución ¡Ay! ¡Ay! Y aunque el mundo no signore Seguire con desaggando La tontera, la valera y el camino No se importa, no no vederá No, 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 no Latinoamericana, wake up Latinoamericana, wake up Cansado de ver tanta televisión Busco algo nuevo que no sea un reality show o no Intento pensar, no puedo dejar de mirar la guerra Empieza ya, soy corte comercial y con mucha ansiedad Espero ver el mundo explotar Después del trabajo estoy listo para ver más series Nada tiene de especial Querer la vida de un artista no está mal Quisiera ser hoy un gran actor Y protagonista de acción Como Jack y Chango Tal vez al lance de nuevo héroe nacional Tal vez mañana cambiará Tal vez mañana diferente todo será Go, watch a televisión No quiero que muevas más Los cielos de mi mente Deja en paz Ya no puedo pensar Hacerlo yo mismo o no Pues todos mis sentidos Estran en ti ¡Doctor, Doctor, Reven! Intenté cambiarlo todo, quise aparentar lo que no soy Y usí como lo hacen las estrellas en televisión Y hasta esos kilos que es tan fácil, intentaré bajar Fue muy fácil pesar, lo dijo el infomercial ¡No, doctor, Televisión! No quiero que muevas más, los kilos en mi mente Deja en paz, ya no puedo pensar Hacerlo conmigo o no, pues todos mis sentidos Están en ti ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ...el responsable ha sido Ohan Manchas de desambre, la tierra inocente No terminaban sus plegarias Cuando rarladas sonaron por la espalda Un estruendo muy fuerte Que jamás nadie escuchó que tiembla sobre la muerte No, 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 no Yo soy la bala que alguna vez dejaste ir Y ya no estoy por ti Yo soy la bala que siente todo el dolor que hay en tu corazón Enfrentando voy un camino que jamás he elegido Terminando el rumbo de la vida Herido estoy por ti Yo soy la bala certera que se quedó dentro de ti Yo soy la bala que llega La fecha mal de Dios Salí fue testigo de mi batalla He sido y no quiero volver allá Fue testigo de tus errores He sido y no quiero volverlo a ver Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah He sido y no quiero volverlo a ver He sido y no quiero volverlo a ver Yeah, yeah Entre la arena y el mar, dejando huellas te miré pasar Entre la playa y el sol, busco tu aroma donde camino Y no lo puedo evitar, me has convertido en tu juguete de mar Y no lo puedo cambiar, sé que esta obsesión me va a acabar Es que he besado muchas bocas y me he dejado por lugares Y mi vida se colpara con tu cuerpo, ni tus labios, ni de dónde has metido Qué demonios me has hecho, que no puedo, arrancarte un segundo de mi mente Una noche en una disco, unos tragos de algún licor Fueron suficientes para que ya me entregaras tu amor No, no quiero continuar esta obsesión porque sé que me va a matar Solo quiero disfrutar de la sola tierra ambiente de este mar No quiero continuar esta obsesión porque sé que me va a matar Solo quiero disfrutar de la sola tierra ambiente de este mar Es que he besado muchas bocas y me he dejado por lugares Y mi vida se colpara con tu cuerpo, ni tus labios, ni de dónde has metido Que demonios me has hecho, que no puedo, arrancarte un segundo de mi mente No, no quiero continuar esta obsesión porque sé que me va a matar Solo quiero disfrutar de la sola tierra ambiente de este mar No, no quiero continuar esta obsesión porque sé que me va a matar Solo quiero disfrutar de la sola tierra ambiente de este mar No, no quiero continuar esta obsesión porque sé que me va a matar Solo quiero disfrutar de la sola tierra ambiente de este mar No, no quiero continuar No, no quiero continuar Yo sé que discutimos, como siempre no es tan fácil Y nuestra relación Nos juntos construimos el mundo ideal donde todo es fácil encontrar Pero a pesar de todo Y a pesar también de mí Nada podrá cambiar Nuestro valor de la amistad Diferencias tal vez habrá Nada nos podrá derribar Juntos somos fuertes Es el valor de la amistad Aún cuando lejos lleve yo estar Sabes que conmigo siempre puedes tú contar Amores, desamores, compartimos con cerveza Es fácil recordar De la política De la política Como de la religión Ya no hablaremos más Sabemos bien que nadie podemos soñar Nuestro valor de la amistad Nuestro valor de la amistad Diferencias tal vez habrá Nada nos podrá derribar Juntos somos fuertes Es el valor de la amistad Aún cuando lejos lleve yo estar Sabes que conmigo siempre puedes tú contar No importa cuán lejos tú te encuentres de mí Yo sé que esta fuerza nos permite seguir siempre adelante La fuerza de la amistad Nos elevan, nos impulsan, nos dejan ir atrás Nunca pasas No, 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 ah, 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 será De decir que nada nos hará sucumbir Ni distancia ni tiempo nos harán más un tribo Nuestro valor de la amistad Diferencias tal vez habrá Nada nos podrá derribar Juntos somos fuertes Pues el valor de la amistad Aun cuando lejos te vaya a estar Sabes que hay un amigo en mí ¿En quién puedes confiar? ¡Suscríbete al canal! Quisiera estar lejos de todo lo que me hace mal Junto a ti, donde nadie podrá callar La voz está en quietud Es el fuego lento que nos consume cada vez más rápido Y lo siento es suficiente para mí ¡Invecíble! Voy a ser, nadie nos aniquilará ¡Invecíble! Quiero ser, si me lo permiten nadie nos podrá callar ¡Invecíble! Voy a ser, nadie nos aniquilará ¡Invecíble! Quiero ser, si me lo permiten nunca nadie nos podrá callar Esta ciudad está muy lejos de perder su identidad Con cada nombre, cada vez seremos más No habrá rival Y mira bien Este grito no es de guerra, solo es de verdad Y mira bien Este grito no es de guerra, solo es de verdad ¡Invecíble! 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 No es una, no son dos, las voces que se escucharán No es una, no son dos, las voces se levantan más Somos miles de millones de voces que se escucharán Algo más Ricky nadie podrá callar Voy a ser, nadie nos aniquilará Quiero ser, si me lo permites nadie nos podrá callar Voy a ser, nadie nos aniquilará Quiero ser, si me lo permites nadie nos podrá callar E-A-C-A 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 Si sientes que estás a punto de caer en un abismo donde todo es confusión Prepárate para poder tomar la rienda de esta situación Has perdido la cabeza y no lo crees, el corazón se acelera Madre mil, la adrenalina corre por la piel Es el motor, mi madre la razón Fuera de control Oh, 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 oh Estamos todos ya Fuera de control Oh, 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 oh Fuera de control Oh, 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 oh Estamos todos ya Fuera de control Oh, 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 oh Fuera de control Oh, 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 oh El mundo entero ya Fuera de control Huera de control E-A-C-A ¡Gracias por ver! 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 El final, que no es tu mirada, pareciera no estar Esta indiferencia hace darme cuenta que este amor pertenece a otro más Mentira, 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 mentirosa, quisiera saber por qué me dejas unir Mentira, 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 mentirosa, no puedo entender qué me dejes sentir Gracias por ver el video Mentira, 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 mentirosa, quisiera saber por qué me dejas unir Mentira, 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 mentirosa, no puedo entender qué me dejes sentir Mentira, 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 mentirosa, no puedo entender por qué me dejas unir Mentira, 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 mentirosa No puedo entender que me deje sin ti Mentirosa No puedo entender que me deje sin ti Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!